bueno buenos días amigos de youtube ahora les voy a hacer una prueba de puro bajo ya que me están preguntando que qué tanto se escucha el bajo en el modelo x10 al modelo d9 a mí me gustó un poquito más el bajo de esta bocina ya que maneja una frecuencia de 60 hertz y está de 80 pero eso no quiere decir que no se oye el bajo también tiene un buen bajo incluso muchos preguntan la diferencia ante jbl y la marca nueva esta que es esta marca wiki no sé realmente si se pronuncia así algo que quiero mencionarles antes de que haga el vídeo es un ejemplo ante el charger 5 si nos ponemos a oír música a un volumen a un 50% tiende como irse un bajo con un poco de más profundidad en el jbl incluso más que ésta y más que ésta pero la gran diferencia que hay es de que esta bocina el extremo 3 y el jbl 5 conforme uno va aumentando el volumen se va perdiendo ese bajo se vuelve muy aguda esta bocina no sé si algunos de ustedes han experimentado eso si es así déjenmelo en los comentarios y lo que tienen estas bocinas hasta ahorita que es lo que me está gustando es que conforme tú le vas aumentando el volumen se sigue aumentando el bajo el bajo no se pierde y en éstas se disminuye se vuelve un sonido muy agudo un agudo que en algunas canciones tiende a molestar un poco cosa que no pasa con éstas éstas tienen un sonido muy refinado los agudos son muy finos por decir si te gusta mucho la música electrónica a la música de rock o la música clásica se va a apreciar más en estas bocinas que en éstas en el extremo 3 también pasa algo parecido pero tiene un poco más calidad ya que cuenta con sus dos bofers bueno luego hacer una prueba de sonido al 50% de su volumen de ésta y ustedes me dicen en los comentarios qué opinan de ella y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!